XUV entrega a la de Chimoquinta, entrega de los premios a Sadi. Hace 15 años dando estos premios, que sabéis que nacieron con una vocación de premiar a los que eliminaban barreras arquitectónicas, eso duró solo dos o tres años, pero luego afortunadamente pensamos que había que darle y que teníamos motivos suficientes para ir premiando a muchísima gente que trabaja día a día para que el colectivo de las personas con discapacidad lo tengamos muchísimo más fácil. Con muchas ganas, con mucha energía, lo vamos a pasar muy bien y todos los problemas que tengo en mi cabeza se van a ir en la gala porque me apetece un montón. Así que, lo he dicho, lo vamos a dar todo y a pasarlo bien y en grande. Venimos para celebrarlo, que nos han dado ya el Ataluren. Estamos muy contentos y gracias por dejarnos estar aquí y apoyarnos. ¡De baile, de baile! ¡A ver si me sabe que funciona! Lo positivo de la trayectoria, bueno, que te obliga un poquito a reflexionar qué ha pasado durante estos, en mi caso, 40 años, desde el año 76, que fundamos lo que era entonces la Asociación Disminuidor Físico de Aragón y Fundación DEFA, y lo que hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, trayectoria. Queremos darles las gracias por este reconocimiento porque, de alguna manera, la labor del Sin Barreras es servir un poco de escaparate para sensibilizar a la población, a la sociedad, de la necesidad de dar a conocer el día a día de las personas con discapacidad o diversidad funcional, como se llama ahora. Que detrás de todas estas peñas, que aunque tienen un carácter lúdico, detrás hay personas y esas personas quieren colaborar, bien sea para pasarlo bien o bien sea para echar una mano a todos ellos. Y, bueno, pues queremos agradecer a Sadiq el haber contado con nosotros para estos premios. Muchas gracias. Por supuesto, agradecer a Sadiq este reconocimiento que, ciertamente, pues no esperaba, porque en 2010 ya fue reconocido nuestro centro, con lo cual nos sentimos sumamente orgullosos de ese reconocimiento. Pues realmente cuando me avisó Miguel, pues es que me quedé como muy sorprendida. Gracias. 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 Gracias.